Yey, ¿qué pasa locos y locas? Aquí, Yoyito, y bienvenidos al episodio 14 de Resident Evil 4. Y toca continuar donde lo habíamos dejado la anterior vez, que es en esta zona castillo final del castillo. Y por cierto, hay aquí una escalera que la otra vez no me había fijado, que a dónde nos lleva. No nos lleva aquí que hay un jarrón... con una granada, que no viene mal. Oye, ¿en serio detrás de todos estos cuadros hay pesetas? Que no me quejo, pero hostias, tan importante es este hombre. Vale, y desde aquí es de donde Ramoncín daba sus discursos. Que por cierto, Ramoncín... no sé si será en este episodio, o en el siguiente, pero ya va siendo hora de que hablemos, de hombre a niño. Hostias, pobrecito. Vale, vamos a salir. Y por cierto, si notáis mi voz un poco rara, es que justo me acabo de levantar. Al igual estoy un poco espeso. Pero es que han llegado los cascos y he dicho, es momento de grabar. Vale, ¿aquí qué tenemos? Uh, jarrones con recursos. A ver, tema recursos, ¿cómo vamos? A ver, no quiero ser un poco agafe, pero vamos bastante bien a como vamos de costumbre. Y eso me gusta. Vale, ¿y aquí qué? Vale, aquí se puede ir a la izquierda, de frente y a la derecha. Pero aquí también está el... el mercader, nuestro querido amigo. Joe, ¿qué pasa, loco? ¿Qué tienes para nosotros? Pesetas. Munición. Y ya está. ¿Algo nuevo? ¿Qué es lo importante? Tiene algo para trucar. No, no, no. Se puede mejorar su fusil. Adiós. 35 mili y 20 mil. A ver, potencia es la última. Y capacidad también viene bien. A 150, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Y así se gastan rápidamente 50 mil pesetas, que luego tardas la vida en conseguirlas. A ver, no me preocupa por el hecho de que tenemos bastantes tesoros aún por vender, pero... Hay que manejarlo con cuidado porque pronto vamos a cambiar de zona y eso significa una cosa. Objetos nuevos y cosas que mejorar, o armas y cosas de ese tipo. Entonces tampoco nos volvamos aquí locos comprando y mejorando cosas, ¿vale? Que al igual luego vendemos el subfusil. Muestra recuperada. Como ya sabréis, Lord Salder ha eliminado a Luis Serra. La muestra ha vuelto al lugar que le corresponde. Hubiera preferido que este asunto se hubiera zanjado sin molestar al amo, pero no puedo más que aceptar el resultado con alegría. Ahora que la muestra está otra vez en nuestro poder, esa entrometida lo tendrá más difícil para hacerse con ella. Es una lástima que Serra haya tenido que morir. Hubiera tenido un futuro próspero de haber mostrado más fe en nuestras creencias. Respecto a los dos americanos, el Lord ha dejado su eliminación en nuestras manos. No debemos decepcionarlo. Es necesario que capturemos a Ashley y la llevemos a su presencia. ¿Quién ha escrito esta carta? ¿Ranuncio y no ha sido tú? Vale. Hostias, cuida esta zona. Ahí te he visto. Tiene como un poquito de tembleque. Oye, una pregunta. Si nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Era por si caía y lo podías tirar antes de que te ataque. Pero ya veo que no. Vamos a pillar esto. Esta zona no huele muy bien. No huele nada bien. Tenemos munición. Tenemos una planta. ¿Y esto ves? Que la ira del maligno caiga sobre quien profane este cáliz sagrado. Claro. No me gusta lo que veo. Corre, Ashley. No, 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 no. No me jodas. Corre. Hostias, que están cerca. No sé yo si la escopeta va a ser... ¿Te tienen que dar con la granada, en serio? O sea, con la... Con la espada. Ashley, tiene que estar junto a ti. ¿Qué dices, loco? Ashley. No la veo. Ay, 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 Ashley. Me estás dando muchos quebraderos de cabeza. ¿Te puedo dejar fuera? Dime que te puedo dejar fuera, porque... Si te puedo dejar fuera... Ahí te quedas. Eres muy torpe. Hasta que te levantas del suelo... Espera, espera, ven, ven, ven. Ven. Tú aquí. Ahí está. Espero que no salgan enemigos por el otro loco y se la lleven o la maten. Pero bueno, vamos a probar. Es que... Esto tiene pinta de ser bastante difícil y con ella por aquí dando vueltas... Lo pone todo mucho peor. Sí, vamos a cogerlo. Vale, tenemos tres caballeros. Tres caballeros que... No sé qué hacer con ellos. Me entiendo que lo primero es cambiar al subfusil. Agruparlos y tirarles una granada. Al igual los reviento. Yo creo que ya están juntos, ¿no? Sí. Vale, es el momento de cambiar esto. No sé si ha sido... Algo útil lo que acabamos de hacer. Ah, sí, 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 sí. Vale, corre. Vamos, 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 vamos. Ajá. Vamos a eliminarlo. Cuidado que solo nos quedan... ¡Hay más! No puede ser. ¡Hay más! ¡Fuck! ¡Buah, buah, buah, buah! Liada. Liada muy tocha. Voy a probarlo. Simplemente por... Probar. Ah, pues sí, 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 sí. Sí funciona, sí. Vale. Os habéis quedado muy locos ahí, ¿no? No entiendo por qué. A ver, vamos a tirar otra. Total. Luego no las utilizamos para nada. Vale, bien. ¿Ha muerto? ¿Qué dices? Cuidado. ¿6 bill? ¿500 pesetas? O sea, que si hacemos así mueren, ¿en serio? ¿Y tanto? Adiós. Vale. Otro uso para las cegadoras. No sé si valen con todos los tipos de bichos que salen de la cabeza. Pero por lo menos con estos ha valido. Vale, vamos a recargar. Ventajly. ¿Qué haces? Vale, hemos de combinar esto con esto y... Bueno, vamos bastante bien de curas. Vamos a recargar el francotirador por si lo necesitamos en cualquier momento. Ahí está. No, por favor. Vale, gracias. Y como hemos superado este combate sin problemas, vamos a guardar. No nos han tocado, ¿no? No. Por ejemplo, aquí. Vale, ahora viene... La cosa de frente o recto. Ah, no sé. Vamos por aquí primero. Vale, hay que colocar las... Las estas, ¿no? Una aquí. Y la otra aquí mismo. Y esto nos abre... Que nos abre. Ven, Ashley. ¡Hey! ¿Qué pasa, Ramonín? Vamos a ver si puedes sobrevivir esta vez. Ah... Hostias. Vale. Yo tiene que quedar una, ¿no? Ya está. Vale, te hagan aquí munición por si no tienes. Vale. Aquí había un tesoro. ¿Dónde está? Vale, está más allá. ¡Hostias! ¿Qué haces? ¡Mátalo! No dejas que escape de la misa, amigo. Y estos fanáticos... Venir aquí, hombre. Venga. Mochita en uno. Y mochita en el otro. Corre, Ashley. No ha sido para tanto. Munición de francotirador. ¿Hasta dónde llegan? Pues sí, hubiesen hecho picadillo a Ashley. ¿Qué es esto? Tablero de ajedrez. De oro. Vale. Oh, munición de Magnum. Calid de la reina. Estos no son tesoros, ¿no? Ni de coño. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? No me acuerdo. Creo que combinar los tesoros. Mira. Ah, no. Ver el mapa a ver si quedaba algo por aquí. Y tiene pinta que no. ¿Guardamos de nuevo? No, no creo que haga falta, ¿no? Eso sí. Vamos a recargar el francotirador de nuevo. Por si acaso. Una cegadora. ¿Qué tal? Hostias, qué detestoros hay allí arriba. Os veo ahí bastante bien, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo bueno es que vosotros dos no tenéis casco. Entonces podemos hacer... ¡Pum! ¡Pum! Ah, y el resto pues, de momento nada. Vale, y no tenemos balas de subfusil, ¿eh? Eso es un problema. A los pies, a los pies. Vale. Y, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Acércate. No. He dicho que te acerques, no que tires la guadaña. ¿No hay en serio? Bueno, ha salido más o menos bien. Coge cosas... Que se nos van. Vale, y tenemos aquí mazo... Cosas para coger. Pero aquí también hay un tesoro. Espinela. Vale, bien. Lágrima. Gema verde. Esta es la última gema que nos falta, ¿eh? Creo. Vamos a aprovechar. Y vamos a echar un vistazo a los tesoros. Ahora sí. Tesoros. Y aún nos falta un... Un ojo. Vamos a combinarlo todo. Vale. El resto de cosas entiendo que no se pueden combinar. Y nos falta un ojo... Un ojo amarillo o azul, ¿eh? No me acuerdo cuál es el otro color, pero... Nos falta. Un brindis por quién? El rey, ¿no? Vale. ¿Has colocado el Cali del rey? Un brindis por su real majestad. Entiendo que... La reina. La reina. ¿Más enemigos? No. Enemigos en forma de serpientes. Pesetas escondidas. Más pesetas escondidas. Se escucha algo. ¡Wow! Una planta roja, tío. ¿En serio? Madre mía. Qué locura, ¿no? Una cada 50 capítulos. Ya tenemos tres curas, ¿eh? Ahora, fuera coñas, vamos bastante bien de curas. Me gustaría que terminásemos así. Y no gastar nada contra Ramoncín. Tres curas completas. Una planta verde y un huevo. No está mal. Vamos a recargar el subfusil, ¿vale? Por eso. ¿Dónde estamos ahora mismo? A ver, mapa. Vamos al tesoro. ¿Otro? ¿En serio? No entiendo yo esto como... Sí, sí, es otro, es otro. Vale, pues nos sigue faltando... Vale, este tiene verde. Vale. Y a este le falta el verde, ¿no? Vale, y son verde y rojo. Pues nos faltan dos... Un color, pero nos faltan dos veces. ¡Hostias! ¿Qué demonios? Menashley. ¡Adiós! Estoy más tranquilo sin ti. Me imagino. Si lo dices antes de que se vaya. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis de... De mí? No me gusta nada esta. No me gusta nada. Les va a tirar una cegadora. A ver si caen al suelo o algo. ¡Ahora! Bueno, no ha servido mucho. Eh, no os caigáis. No os caigáis, que necesito todos vuestros colores. Eh, no me agarres. No, 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 tío. Que haces daño. ¿Es en serio esto? ¡Oye! Vale, esa ha muerto. Oye, pero ¿qué le he dado yo antes que tú? Ojo rojo otra vez, ¿en serio? Ojo verde. Ojo verde. Ojo rojo. ¿Qué broma es esta? ¿Dónde se consiguió el resto de colores? O sea, el color que falta, ¿no? Vale, vamos a... Vamos con la mitad de la vida, bueno. No sé yo. Eh, sí. Vale, hay que darle... Hay que darle a esto. Ok. Eh, no sé si van a salir más mosquitos, pero... Bien. Y ahora sí, ¿no? Ah, no. Mira, ha caído automáticamente. Eh, ¿dónde conseguimos el resto de colores? ¿Habrá en un futuro más mosquitos? Porque si no... O solo hay dos. No puede ser, ¿no? No puede ser. De aquí nos salimos ya directamente de esta zona. Y tanto. ¿Tienes algo nuevo, loco? Welcome. ¿De nuevo? Oh, adiós. Me gusta, me gusta lo que me ofreces. Venga, va. Pero solo porque eres... Capacidad y potencia. Lo de siempre. Ah, guardamos. Vale. Pero vamos a seguir un rato más. Vale, vamos a echar un vistazo al mapa. No nos hemos dejado nada. Quizás más adelante hayan más mosquitos y podamos conseguir el resto de colores. A ver, no vamos muy faltos de pesetas como para que tener... que venderlo todo ya, de ya, ¿sabéis? Pero... No lo sé. Molaría completar el tesoro. No. Haces bien. Nada por aquí. Muere, muere. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es? Muere, muere. Qué grande esta gente. Me molan mucho más que los del pueblo, ¿eh? No me jodas. ¿De dónde van a lanzar eso? No, 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 no. Eso viene aquí. ¿Se le puede dar desde aquí? Ah, pues sí, 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 sí. Vamos. No te muevas, Leon. Vale, esa creo que ha muerto, ¿no? Bueno, uno menos, ¿eh? ¿Eran dos o eran tres? No, 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 no. De la vuelta. Eran tres. Ahora quedan dos. Vale, ahora corre. Corre, 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 corre. Vale, vamos a coger la escopeta. Tira para allá, loco. Oh, hostias. Voy a tirar un poco de pistola con vosotros, si no os importa. Vale. Ahí en el otro lado, ¿no? No tiene pinta. Cuidado con eso. Vale, ¿desde dónde es el... lugar más seguro para disparar a esta gente? Que nos queda una ola, por cierto. O sea, que como no hagamos magia, al otro no podemos matarlo. Vale, ese se ha muerto. Queda el otro. ¿Con pistola? Me he venido muy arriba, ¿no? A ver, ¿hay aquí... ¿Qué es esto? Oh, estupendo. Se escucha un enemigo, pero no sé dónde. ¿Lo han matado? ¿Qué demonios? Lo han matado. Te han matado a tus propios compañeros. ¿Cómo se siente eso? Eso es triste. Eso es muy triste. La pistola está allá, mete. Mete bastante. Le queda una mejora más y no me imagino cómo tiene que ser. Vale, aquí se puede entrar dentro. Hay una máquina de guardar. A ver... Abrir. Vale, ahí hay una escalera por la cual entiendo que podamos subir. Y aquí se puede bajar. Vamos primero por abajo. Por ejemplo. ¿Hay un tesoro aquí? No. No hay tesoro. Pero hay recursos. No hay nada. Bien, ¿por qué no nos quedan? Y pesetas. El portón está cerrado, Calicanto. Será mejor que encuentre otra ruta y rápido. ¿Y en el otro lado? Seguro que hay una forma de levantar esta reja de hierro. Me he quedado a subir entonces. Vale. Hay una máquina de guardar, pero no sé dónde. Creo que era aquí, ¿no? O era por fuera. Al igual era por fuera y no la hemos visto bien. Aquí se puede subir de nuevo. Hay que disparar a eso, ¿o qué sí? Ahora, al igual, nos hemos dejado unos cuantos abajo, ¿eh? Eh, sí. Y el pixel, el pixel. Vamos. Vamos que te puedes liar. Enorme, Leon. Y creo que hay uno más justo por aquí abajo, ¿puede ser? Ahí, ahí te he visto. ¿Hay más? Hostia, como nos hayamos dejado unos cuantos abajo del todo, uff. Hay que bajamos un momento, pero no mola. Eh, preparación del ritual. Gracias a la eficiencia de los... Novistadors. Novistadors. Hemos conseguido capturar a Aisli. Eh, debemos prepararla para el ritual sagrado cuanto antes y convertirla en un miembro de los iluminados. Eh, mientras nos preparamos para el ritual, aquellos que lo deseen podrán ocuparse de nuestro amigo americano. Quizás podamos mantenerlo a raya durante algún tiempo si atrancamos con algo los engranajes de los relojes de la torre. Eh, si los atascásemos en tres puntos, tendríamos tiempo suficiente para los preparativos del ritual. Madre mía, pues nos ha ido muy bien. Ahora ir a entretener a nuestro turista americano. Madre mía. Me da a mí que... Mucho iluminado, pero al coco no le dan, ¿eh? Al coco no le dan mucho. Vale, pues ya está. Eran tres. Hostia, vídeo en... 144p. Literal, ¿eh? Ese vídeo estaba en 144p. En 360. Hostia, gente, no me jodas. ¿En serio? Vale, vamos a recargar el subfusil. Que tenemos algo de munición, por si acaso. A ver, ¿cómo os explico esto? Yo quiero salir de aquí y quiero que no me molestéis. Vámonos. Vámonos. ¡Hostias! Hola, buenas. Me llamo Leon. Tengo una escopeta, te la presento. Seréis buenos amigos. Parece que solo hay gente con flechas. No me gusta, porque son bastante molestos. Ah, que encima corres. Pues otro menos. Y otro menos. Pesetas, sí. Pesetas. Vamos a recargar. ¿Qué, de alguno? ¡Hostias! ¡No me jodas! ¡Oye! ¿Qué tipo de broma es esto? O me voy para arriba. Hostia, no he cuidado que está el del TNT, ¿eh? Lo sabía. Sabía que esto no iba a salir bien. Rápido, rápido. Antes de que se levante. Vale, ahora van a subir estos. Mucho ojo. Vale, como... Estamos en clara ventaja sobre ellos. Vamos a coger la pistola y vamos a reventarles la cabecita. Ya. A pastar, hombre. Tira, pobre. Hostia, que la lanzan también para arriba, tío. A ver, me estoy volviendo un poco más loco con el tema de la pistola, ¿vale? Gastando munición así mucho más sin apuntar en la cabeza. Porque la hemos mejorado bastante, entonces... ¡Hostias! Aparte de dar la cabeza... Dando al cuerpo, como veis, de tres tiros mueren. Entonces, también nos hunde. Tío, que veamos, no hace falta asegurar tiro en la cabeza. Le podemos dar fácilmente al... Al cuerpo. ¿Es aquí o es en el otro lado? No, no es aquí, es el otro lado. Y hay una máquina. ¿Se afuera? ¡Hostias! Tengo justo... Algo para vosotros. No sé si os va a gustar. Pero... Tenerlo tengo. Venir, venir. Poco a poco. No hay prisa. ¡Ahora! ¡Ahora! Ha salido a la perfección. Vale, tenemos aquí una máquina para guardar. Van a venir más enemigos. Y aprovechando que hay una máquina para guardar, vamos a dejar por aquí este episodio 14. Locos y locas. Vamos a guardar, obviamente. Y poco más. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo con más y mejor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!